Hola, mi nombre es Mónica Capeta, yo soy docente del departamento de genética y bueno voy a estar a cargo de darle las dos clases de bases genéticas del desarrollo de la UTI de reproductor. Entonces en esta primera clase lo que vamos a ver es un poco cuáles son los modelos experimentales que se utilizan para estudiar las bases genéticas del desarrollo, haremos un repaso de lo que es la regulación de la expresión génica que es un proceso el cual está sumamente regulado y es fundamental durante todo el desarrollo embrionario. Entraremos en lo que es la diferenciación celular y la comunicación celular, procesos también que se producen durante el desarrollo embrionario. Entonces cuando uno estudia el desarrollo embrionario hay como preguntas clásicas que siempre nos planteamos, es decir, cómo se generan más de 200 tipos celulares diferentes a partir de una única célula que es el cigoto en un proceso denominado diferenciación. A su vez no sólo se van a dar más de 200 tipos celulares distintos sino que estas células, si estos tipos celulares se deben de organizar en tejidos y órganos entonces cómo se da ese proceso de organización al cual es un proceso denominado morfogénesis. Y cómo saben las células cuándo dividirse y cuándo dejar de hacerlo. Es decir, cómo, qué señales reciben y hacen de que la célula tome la decisión de empezar a dividirse o de parar ese proceso de división, en el cual entonces hay un crecimiento celular también sumamente, sumamente controlado. Y por otro lado, aparte de todo lo que es la formación de los tejidos somáticos y las células somáticas, tenemos en cómo se forman o cómo se generan los gametos, ¿sí? Esas células de la línea germinal en cual pasan información genética desde una generación a la siguiente y son los encargados luego de formar el nuevo cigoto. A su vez, ya del punto de vista más científico, nos hemos preguntado qué cambios en el desarrollo son responsables de la aparición de nuevas formas de vida, es decir, cómo están estos nuevos cambios en el desarrollo involucrados en la evolución de las distintas especies, y hay que tener en cuenta que el desarrollo embrionario no se da de manera aislada, sino que interactúa con el ambiente. Entonces, ¿cómo se da esa interacción con el ambiente? Esa integración ambiental con el desarrollo embrionario, eso también va a depender fundamentalmente de la especie en la cual estemos hablando, donde el desarrollo embrionario en una gran mayoría de las especies animales se da fuera del individuo, fuera del animal, por ejemplo en huevos, mientras que en los mamíferos se da dentro del animal, dentro de la madre. Entonces, la interacción con el ambiente va a ser bastante diferente dependiendo de estas dos situaciones. Entonces, ¿por qué tenemos que trabajar con modelos experimentales? Bueno, como ustedes bien saben, trabajar con embriones humanos es impensable desde el punto de vista ético, por lo tanto, a lo largo de muchas décadas ha estudiado el desarrollo embrionario utilizando distintos modelos, modelos que van desde las plantas y en el caso de los animales, distintos animales que son animales más inferiores hasta llegar a un modelo mamífero que es el ratón. Como ustedes pueden ver acá, en el celeste están marcados entonces los modelos por excelencia que se han autorizado para estudios de embriología. Y hay como tres abordajes distintos en la embriología. Uno, la embriología comparada, es decir, comparar las distintas etapas del desarrollo embrionario en distintos modelos animales y de ahí inferir etapas que son comunes y procesos que son comunes. La embriología que es experimental, en el cual implica entonces manipular embriones y ver entonces qué es lo que pasa con estos embriones, cómo se altera el desarrollo embrionario y en las últimas décadas, diríamos, está lo que es la genética del desarrollo, es decir, ya empezar a manipular los embriones desde el punto de vista genético, intentar elucidar cuáles son los genes que están involucrados o regulando el desarrollo embrionario. Bueno, diversos modelos se utilizan para cualquiera de estos tres modelos experimentales. La ventaja de utilizar algunos modelos animales es que tienen ciclos de vidas cortos. Fíjense que en el caso, o sea, que son a veces simplemente algunos días o meses para que el individuo se desarrolle y llegue a la adultez, por ejemplo. Se trabaja con huevos grandes y en el caso, por ejemplo, de las aves y de los anfibios, incluso de los peces, el desarrollo se da en un huevo externo, lo cual facilita su manipulación. Y esto entonces da una gran posibilidad de desarrollar experimentos, ¿sí? Con estos embriones. Y a su vez en todos estos modelos existen herramientas genéticas disponibles que permiten la manipulación de los embriones. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que los primeros pasos son siempre los mismos independientemente del modelo animal que nosotros estemos estudiando. La primera etapa es la fecundación y la formación del cigoto. Luego viene una segunda etapa que implica un proceso de división celular sin crecimiento de las células, el cual se denomina segmentación, que son las primeras etapas del desarrollo embrionario. Como ustedes pueden ver acá, la célula se divide, pero el cigoto, el embrión, no aumenta de tamaño. Luego tenemos una tercera etapa que es la gastrolación, donde se produce una alta tasa de migración celular y crecimiento, ¿sí? Y reordenamiento y generación de las capas embrionarias. Esto ustedes ya lo habrán visto, ¿sí? Con otros docentes. Y de esta manera obtener las tres capas embrionarias que después darán lugar a los distintos tejidos y los distintos órganos. Y luego viene una etapa ya de diferenciación celular, donde esas células, ¿sí? Entonces se van a ordenar, ¿sí? Para formar los distintos órganos, van a terminar su proceso de diferenciación en una etapa que se denomina organogénesis. Entonces si uno compara, como ustedes tienen acá, todos los modelos animales, desde anfibio, peces, aves, ratón y el ser humano, todos estos modelos animales pasan por estas mismas etapas y son procesos que son bastante similares y por lo tanto nosotros podemos sacar información enriquecedora utilizando estos modelos animales y poderlos extrapolar a ver qué es lo que sucede en el ser humano. Entonces, ¿cuál es el primer evento de diferenciación celular en los mamíferos? Como ustedes pueden ver, cuando se forma el cigoto empieza la división celular, ¿sí? Primero tenemos una célula, un cigoto, un embrión de dos células, de cuatro células y es en esta etapa, luego de la división en ocho células, donde se produce la presión de caderinas que dispara entonces la compactación y la formación de uniones estrella que permiten el ingreso de líquido como ustedes lo ven acá. Entonces se produce una mórbula compactada y luego se produce el primer gran evento de diferenciación en los mamíferos donde se genera el blastocito, donde podemos distinguir dos grandes agrupaciones de células. Como ustedes ven, en verde está la capa celular externa que dará lugar al trofoblasto. Este trofoblasto es el que da lugar al corión, la placenta, que tiene capacidad de invasión, alimentación y evitar el rechazo del embarazo. Y en rojo, ustedes ven lo que se denomina la masa celular interna, que son las células embrionadas que darán lugar al embrión propiamente dicho. O sea que este podría ser el primer gran evento de diferenciación celular que ocurre en los mamíferos. Entonces, ¿cómo se dan estos eventos de diferenciación celular? Ustedes piensen que partimos de un cigoto, de una única célula, obtenemos más de 200 tipos celulares distintos, luego de pasar por el blastocito, la gástrola, y obtenemos distintos tipos celulares, en el cual todas las células del organismo poseen el mismo genoma, la misma información genética, que es exactamente igual al cigoto entonces original. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si toda la misma información genética está en todas las células, ¿cómo logramos ese proceso de diferenciación donde cada célula, cada tipo celular, tiene características bien definidas y que van surgiendo progresivamente a lo largo del desarrollo? No son los genes que poseen, ya que todas las células presentan los mismos genes, sino qué genes están encendidos y qué genes están apagados dentro de cada uno de ese tipo celular. Las características de los distintos tipos celulares va a estar dado entonces por su constitución proteica. Es decir, ¿qué proteínas se están produciendo dentro de las células que le van a dar las características particulares para ese tipo celular? Entonces, la expresión génica diferencial que se da en cada tipo celular es sumamente regulada y es un proceso esencial en el desarrollo embrionario. Entonces, ¿cómo pasamos? Desde un cigoto, que es una célula totipotente, a una célula funcional totalmente diferenciada en un tejido determinado. Nosotros tenemos acá un cigoto, luego de la fecundación, esta célula totipotente, que significa que sea totipotente, es capaz de producir todas las células embrionarias, células, distintas células y tipos de tejidos del embrión, a su vez es capaz de producir el trofoblasto, por eso decimos que es totipotente. Este cigoto que es totipotente comienza a diferenciarse a células pluripotentes, que son stem cells o células madres embrionarias, que recuerden que son las células de la masa interna del blastocisto, que estas células que son pluripotentes son capaces de producir todos los tejidos y los tipos celulares del embrión, pero no puede producir el trofoblasto. Se sigue el proceso de diferenciación, pasando entonces a stem cells o células madres multipotentes, es decir que estas células madres son capaces ya de producir más de un tipo celular distinto, por ejemplo, imagínense las células madres de la médula ósea, que son capaces de producir toda la línea sanguínea. Y estas células madres, que son multipotentes, así como las pluripotentes, que son estas stem cells embrionarias, son capaces a su vez de autorreplicarse y producir más células madres. Y luego tenemos que estas células multipotentes empiezan entonces en un proceso de diferenciación hacia formar los distintos tejidos en el cual se va limitando su potencial de diferenciación. Esto por ejemplo, si estamos hablando del tejido neuronal, tenemos acá un progenitor que es neuronal, luego se va diferenciando hasta llegar a las células diferenciadas, que son las neuronas funcionales. Entonces a tener en cuenta que durante el desarrollo se van perdiendo potencialidades, pero se va ganando una especialización funcional. Este proceso que va desde el cigoto hasta las células totalmente diferenciadas y funcionales, dependen de una expresión génica diferencial sumamente controlada, es decir que una pequeña porción del genoma es expresado en las células diferenciadas y hay algunos genes que son esenciales para mantener ese estado diferenciado. Pero también hay genes que si bien no son expresados, mantienen en las células diferenciadas, mantienen su potencialidad de expresión, pero de alguna manera están mantenidos, están siendo silenciados. Entonces, ¿cómo es ese proceso de diferenciación celular y de regulación de la expresión génica? Se va a estar dando por una cascada regulatoria que van delimitando el desarrollo. Si partimos del cigoto, existen señales preexistentes en el lobocito, es decir, señales que ya provienen de la madre, que van a determinar los primeros pasos de desarrollo del cigoto. Y estas señales van a activar las primeras proteínas reguladoras, es decir, activan determinados genes que dan lugar a proteínas reguladoras que van a empezar entonces a regular el desarrollo embrionario. Y dependiendo de cuáles son esas proteínas reguladoras que se van activando en las distintas células y la combinación que se van generando dentro de las células de estas proteínas reguladoras es cómo se va delimitando el desarrollo y las células se van diferenciando hacia distintos tipos celulares. Entonces, si nosotros quisiésemos agrupar de alguna manera o resaltar cuáles son las proteínas fundamentales asociadas al desarrollo, encontramos dos grandes grupos. ¿Qué son? Las proteínas asociadas a la regulación de la presión génica como los factores de transcripción y proteínas asociadas a la comunicación entre células y el movimiento. Las distintas células que se van produciendo a lo largo del desarrollo embrionario responden a señales que son propias de la célula, o sea, que se están produciendo dentro de la célula, pero también a señales extrínsecas, es decir, que están recibiendo desde las células adyacentes. Y vamos a ver algunos ejemplos en el correr de la clase. Entonces, ¿cómo regulamos la presión génica? ¿Cómo se da esa regulación de los genes a lo largo del desarrollo embrionario? Que lo que va a determinar es si un gen se activa o no en determinadas células. Y existen distintos niveles de presión de donde se regula la presión génica. Podemos regularla durante la transcripción, la transcripción génica, es la etapa de mayor regulación de la presión génica, pero también en pasos posteriores que iremos viendo. Los factores de transcripción, si ustedes recuerdan de BCT, son los factores de transcripción, los factores que asisten a la ARN polimerasa para que se pueda leer la información que evadica en el gen y transcribirla a un ARN mensajero que luego va a salir al citoplasma y va a ser traducido a proteína. Pero también hay factores de transcripción que son específicos, que de alguna manera lo que van a regular es ese proceso de inicio de la transcripción. Y tenemos algunos factores de transcripción específicos que son proteínas reguladoras, que son activadores, que estos activadores lo que hacen, entonces aumentan la tasa o el nivel de transcripción de determinado gen. Pero también hay factores de transcripción que son represores, o sea, proteínas reguladoras represoras que justamente lo que van a hacer es unirse al promotor del gen y van a inhibir la transcripción. Y después tenemos algunos que son mediadores, es decir, que van a actuar junto con otro grupo de proteínas reguladoras tanto para estimular la transcripción o como para reprimirla. También la transcripción puede ser regulada, ¿sí? De acuerdo al estado de la cromatina. Si ustedes recuerdan de BCT, el ADN no se encuentra desnudo dentro de la célula y nosotros extranjeramos el ADN de una célula y lo estiramos, el ADN mide más o menos un metro y medio, por lo tanto es necesario compactarlo y comprimirlo para que ingrese, para que pueda acabar dentro de la célula, y lo que es más, todavía más complicado, dentro del tamaño del músculo. Entonces el ADN siempre está asociado a proteínas, y esto es lo que se denomina cromatina, la unión del ADN a proteínas. Entonces estas proteínas que se unen al ADN, si ustedes recuerdan, de BCT son llamadas proteínas histonas, que son de carga positiva y como el ADN es de carga negativa tienen una alta afinidad y eso hace que el ADN entonces se enrolle, en estas proteínas histónicas y de manera que entonces que quede bien compactado. Entonces cuando estas proteínas tienen la carga positiva y el ADN carga negativa y está sumamente compactada y la cromatina se encuentra bien compactada como ustedes la ven acá, esto hace que la maquinaria enzimática encargada de leer la información de los genes no puede ingresar a leer esa secuencia de bases y por lo tanto toda esta región se encuentra entonces inactiva. Es decir, de esta manera nosotros compactando la cromatina lo que logramos es que esa región del ADN esté silenciada. Sin embargo, si nosotros neutralizamos la carga positiva de estas histonas, por ejemplo agregándoles grupos acetilo, entonces lo que hacemos es que se pierda esa afinidad, fuerte afinidad de las histonas por el ADN y pasamos de una cromatina compactada a una cromatina descompactada o más lapsa y esto permite que la maquinaria de transcripción pueda leer la información de los genes de esta región y entonces el gen se encuentra activo y se pueda expresar. Pero también la regulación está a la altura de la transcripción pero también la regulación se puede dar en procesos luego de la transcripción lo que se denomina post-traduccionales que es cuando se produce el procesamiento del ARN mensajero antes de salir del núcleo. Y uno hace un ejemplo de regulación de este proceso de maduración del ARN mensajero es el splicing alternativo. Si ustedes recuerdan, una vez que se genera el ARN mensajero debemos eliminar los intrones que son estas regiones en el cual no llevan información codificante entonces se eliminan los intrones previo a que el ARN mensajero maduro salga al citoplasma. Y lo que se ha visto es que si nosotros tenemos más o menos unos 30.000 genes y las células se han detectado más de 100.000 tipos de proteínas distinto. Es decir que cada gen no codifica o no produce una única proteína sino que produce más de una proteína distinto. Y esto como lo puede hacer a través de lo que se denomina el splicing alternativo que me permite generar variantes diferentes de una proteína. Y uno de los ejemplos más claros es la alfatropomniocina que tenemos acá de gen con sus exones y sus intrones y este gen sufre una vez que se transcribe ARN mensajero este ARN mensajero se procesa de manera diferencial en dos distintos tejidos como ustedes pueden ver acá. Donde la eliminación de intrones será diferente en cada uno de los tejidos y entonces los exones que quedan dentro de el ARN mensajero son distintos como ustedes pueden ver en los distintos tejidos y esto está dando variantes de la alfatropomniocina en cada uno de los tejidos en la cual su función está adaptada para dicho tejido. Y el último paso de regulación de la expresión génica podríamos decir es durante la traducción o la síntesis proteica y luego también sobre la propia proteína ya sintetizada. ¿Cómo podemos regular la síntesis proteica? Por ejemplo podemos secuestrar al ARN mensajero es decir evitar que ese ARN mensajero sea leído por el ribosoma y por lo tanto no pueda ser traducido proteína y un ejemplo de ellos es la proteína bico que ya la veremos en la clase siguiente que es una proteína fundamental en las primeras etapas del desarrollo embrionario que una manera de regular la presión de determinados genes es unirse al ARN mensajero como en este caso es el ARN mensajero del gen caudal y al unirse lo que hace es impide que este ARN mensajero sea leído por los ribosomas y otra manera también de regular la síntesis proteica y localizar las proteínas en las determinadas regiones del embrión donde nosotros queremos que actúen es de alguna manera entonces movilizar los ARN mensajeros hacia distintas regiones del embrión o mismo las propias proteínas y lo que se ve es de que bueno tanto los ARN mensajeros como las pueden difundir a lo largo del embrión y en general por ejemplo y anclarse por ejemplo acá por una proteína de unión en uno de los extremos también lo que sucede es que el ARN mensajero es protegido por proteínas protectoras que entonces protegen el ARN mensajero de la degradación y pero estas proteínas van localizando el ARN mensajero en las regiones donde yo quiero entonces que se esté expresando ese ARN mensajero pueda ser traducido proteínas y también azuberos ARN mensajeros son movidos a lo largo del embrión de manera activa por un transporte activo por microtúbulos para poderlos localizar en la región que se quiere que se exprese y se traduzca proteínas entonces bien dijimos que todo el desarrollo embrionario implica un proceso de diferenciación celular sumamente controlado que va tardando por la regulación de los genes entonces una de las grandes preguntas es ¿es posible reprogramar células diferenciadas y llevarlas al estado indiferenciado? y ahí surge en 1997 la respuesta donde el investigador Bill Muth y sus y sus colegas clonan la primera oveja que es genéticamente idéntica a el donante el cual le denomina don y acá demuestran entonces que si es capaz de reprogramar las células diferenciadas ¿cómo se hace este proceso de clonación de un animal? lo que se obtiene es un donador de un ovocito el cual se le saca la información genética se le saca el núcleo por otro lado tomamos células somáticas diferenciadas ¿sí? a la cual a través de determinadas condiciones de cultivo in vitro se logra reprogramar esas células diferenciadas y llevarlas a un estadio G0 o G1 en el cual de alguna manera los genes podrían ser producibles de ser expresados entonces se toman estas células que fueron reprogramadas y se introduce en el ovocito sin el núcleo como si fuese un proceso de fertilización in vitro y entonces se activa el ovocito y se genera un embrión en el cual es cultivado in vitro los primeros días de desarrollo y luego si transferido hacia el útero y de esta manera se obtiene entonces una oveja al cual le denominan Dolly que es genéticamente o sea tiene la misma información genética que la oveja que dona esa célula diferenciada la cual después se le se la desdiferencia si es la que aporta la información genética para este proceso de fertilización si bien se demuestra que se puede reprogramar las células diferenciadas lo que se ha visto que es un proceso sumamente ineficiente ya que tienen que hacer o sea 434 intentos para obtener si un embrión que se pueda desarrollar de manera correcta pero lo que se ve en esta pequeña oveja Dolly es que tuvo una mayor susceptibilidad a enfermedades presentaba un envejecimiento más prematuro fundamentalmente sus cromosomas tenían una apariencia más vieja diríamos y tenía si bien genéticamente era igual a la oveja donadora había una variabilidad fenotípica menor pero se puede reprogramar las células diferenciadas manipulando y reprogramando la expresión genética entonces entramos en lo que son las células madres y las células madres como bien dijimos son células ludipotentes es decir capaces de producir muchos tipos celulares todavía no están comprometidas en su destino y a su vez son capaces de generar copias de sí mismas luego empiezan en un proceso de diferenciación en el cual pasan a ser multipotentes que ya empiezan a estar comprometidas y pueden producir solo determinados dos grupos de tipos celulares y se siguen diferenciando hasta llegar hasta las células diferenciadas en los distintos tejidos entonces otra de las preguntas que surgen es bueno las células madres pueden programarse en vitro y de alguna manera determinar el destino el tipo celular manipular las células madres para obtener el tipo celular o el tejido que yo quiero si se puede hacer si y en estos han hecho varios estudios en el cual se toman las células embrionarias de la masa celular interna del blastocito como dijimos que son multipotentes pluripotentes estas células que son estas células embrionarias se cultivan en determinadas condiciones con determinados factores de crecimiento o sustancias que van a ir estimulando a las células para que produzcan los distintos tipos se diferencien hacia los distintos tipos celulares y acá ven un ejemplo de dependiendo lo que nosotros pongamos dentro del medio de cultivo podemos llevar a estas células endonarias a que se desarrollen como depósitos como neuronas como células musculares etcétera entonces lo siguiente que se plantea es bueno podemos utilizar estas células madres como terapia y hay varios ejemplos de que si se pueden utilizar como terapia aunque muchos de estos procesos aún están en experimentación pero siempre partimos por ejemplo en este caso que es un modelo de Parkinson en ratón en el cual vamos a partir lo que se toma es una célula somática del ratón se le saca el núcleo se lo coloca en un ovocito sin núcleo como fue la de la oveja Dolly y obtengo entonces un embrión las células totipotentes que luego de producir células tosito entonces yo tomo estas células embrionarias de la masa celular interna que tienen la misma información genética que al ratón en el cual le voy a hacer la terapia porque utilicé una célula somática de ese ratón lo que se hace entonces estas células embrionarias se cultivan en distintas condiciones con distintos factores de crecimiento en el medio de cultivo se les va agregando distintos componentes para llevar a que estas células embrionarias se vayan diferenciando a estén neuronales dopaminérgicas que es lo que yo quiero utilizar luego como terapia en el ratón entonces siguen diferenciando hasta neuronas dopaminérgicas y esto es lo que se inyecta en un ratón que sufre Parkinson y lo que yo le estoy inyectando son neuronas dopaminérgicas con la misma información genética que el propio ratón porque son originados de una célula somática y entonces vemos si esta terapia puede mejorar los síntomas de Parkinson en el ratón que se ha visto de que se ha logrado esto se ha hecho a nivel de investigación entonces como bien sabemos la comunicación celular también es esencial en el desarrollo embrionario habíamos dicho de que había dos grandes grupos de proteínas que estaban involucradas en el desarrollo embrionario y en la diferenciación celular una era la que regulaba la expresión génica y por otro lado las señales que estaban vinculadas a la comunicación celular y la movilidad celular entonces la célula una célula sola así de manera aislada no puede diferenciarse de manera correcta siempre está recibiendo señales de las células vecinas y dependiendo de las señales que recibe de las células de la comunicación con las células vecinas van a ser que se van a determinar las distintas decisiones que va a tomar la célula por ejemplo la célula puede recibir un grupo de señales que determine que sobreviva o otro grupo de señales que en su conjunto se indican a la célula que crezca y se divida o directamente que no se divida sino que directamente se empiece a diferenciar y una célula aislada que no recibe ningún tipo de señales desde el exterior entonces normalmente muere si se toma su destino de morir entonces la comunicación celular es fundamental para la organización de los tejidos para formar los órganos o los órganos complejos es decir que la órganogénesis depende de estas interacciones celulares uno de los ejemplos más claros es la formación del ojo el desarrollo del ojo a distintas partes en el cual partimos que existe una vesícula óptica en esta región en el cual entonces esta vesícula óptica va a inducir al ectodermo que se encuentra aquí para formar la placa del lente empieza a diferenciar luego este mismo ectodermo que se diferencia a la coda del lente estimula entonces que la vesícula óptica forme la copa óptica como ustedes ven ahí y se induce la formación del lente y de esta manera entonces se termina de formar el lente acá tenemos la copa óptica formada por la retina y el nervio óptico y se luego se diferencia lo que es la córnea de manera entonces que se da un proceso de inducción de unas células a las células vecinas que implican una interacción a corta distancia entre las células entre ellas y que a su vez existe un proceso de competencia que es la capacidad de una célula o de un tejido de responder a una señal inductiva es decir un grupo de células de alguna manera envían señales a las células vecinas y estas células vecinas son capaces de interpretar y recibir esa señal porque son competentes y entonces pueden responder a esta señal y comienzan a diferenciarse pero cómo se da esta inducción y la competencia y acá volvemos nuevamente a la regulación génica es decir hay factores inductores que son los expresados en la vesícula óptica que es lo que tenemos acá la vesícula óptica produce esta vesícula óptica produce factores inductores dos de ellos son el BMP4 y el factor de crecimiento fibroblástico 8 que lo que van a inducir estos dos factores inductores que van a inducir sobre el ectodermo la síntesis de factores de transcripción como son SOP2 SOP3 y este factor de transcripción el EMA entonces al inducir la producción de factores de transcripción entonces se van a activar determinados genes en este ectodermo que entonces va a llevar a la diferenciación para la formación de lente lo que se ha visto es que si nosotros por ejemplo removemos la copa óptica la vesícula óptica de esta región no se produce el lente que quiere decir de que no hay un tejido que envíe factores inductores y tampoco entonces si no están esos factores inductores el ectodermo que se encuentra acá no puede responder porque no tiene esas señales también lo que se lo que se ha visto es que si nosotros agarramos la vesícula óptica y la insertamos en otra región como es acá ¿sí? lo que se ha visto es que este ectodermo no responde no se diferencia a lente es decir que por más que la vesícula óptica produzca las señales inductoras este tejido no es capaz de responder a esas señales es decir que no es competente únicamente el ectodermo de esta región en la cabeza ¿sí? tiene la competencia de responder a estos factores inductores ¿y qué le da esa competencia? ¿por qué esta región este ectodermo sí es competente y este ectodermo de acá del tronco no es competente? porque en este ectodermo sí se está expresando un gen que es el Pax6 que el Pax6 es un factor de transcripción muy asociado al desarrollo embrionario que esto permite entonces que cuando recibe las señales inductoras de la copa de la vesícula óptica entonces ya en este tejido se está produciendo el factor de transcripción Pax6 pero se activan también estos tres factores de transcripción por recibir estas señales y la conjunción de los cuatro factores de transcripción es lo que hace que se activen varios genes asociados a la diferenciación del lente entonces en función de una señal la célula responde ¿sí? entonces siempre vamos a ver que en las vías de señalización va a haber dos grandes componentes uno que es la señal y uno que es el receptor primero es decir que la señal viene es una molécula extracelular que es secretada por otra célula vecina ¿sí? es reconocido por un receptor proteico en la superficie ¿sí? de la célula y esta señal tiene que ser transmitida o transportada a las señales al interior de la célula así que tenemos un mecanismo de transporte dentro de la célula y esta señal ¿sí? se traduce en general en variación en la expresión génica es decir que lo que se hace es activar determinados factores de transcripción ¿sí? y se activan determinados genes ¿sí? que van a estar involucrados en 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 tome una decisión esta célula ya sea diferenciarse dividirse etcétera o un camino más rápido diríamos es que esta señal directamente altera la función de una proteína que ya estaba siendo sintetizada pero sea por este camino de regular la expresión génica o alterar la función de una proteína lo que nosotros vamos a alterar es el comportamiento sí de la célula vamos a ver un ejemplo de vías de señalización hay un montón de vías de señalización involucradas en el desarrollo en el desarrollo embrionario pero una de estas vías es la de los factores de crecimiento fibroblásticos ¿sí? el factor de crecimiento fibroblástico actúan a través de también es un gambo a través de un receptor que se encuentra un receptor de un receptor de membrana que este receptor se activa y empieza entonces a fosforilar proteínas y entonces modificar la expresión de determinados determinados genes ¿sí? lo que se ha visto es que las mutaciones en este receptor por ejemplo este factor de crecimiento el receptor de crecimiento fibroblástico 3 lo que produce esta mutación como ustedes lo pueden ver acá en esta región de receptor es que ese receptor al tener esta mutación se activa de manera prematura sin recibir ligando ¿sí? es decir que sin tener un nido un ligando ¿sí? se activa entonces de manera prematura y lo que va a producir entonces es la terminación o sea detiene de manera prematura el crecimiento del cartílago antes del nacimiento del niño y esto se asocia entonces a miembros extremadamente cortos ¿sí? a costillas que quedan mal formadas de tamaño muy pequeño con un tórax demasiado pequeño y esto es lo que da la llamada displasia tanatofórica ¿sí? que el niño muere al nacer cuando comienza a utilizar los pulmones porque el movimiento de los pulmones esas costillas tan pequeñas no lo puede no lo puede no lo puede sostener y entonces mueren en el momento del nacimiento y también tenemos como nosotros decíamos que una de las decisiones que puede tomar la célula es la muerte celular programada es decir hay células que están destinadas a morir que reciben señales intrínsecas o externas para sufrir lo que se denomina la apoptosis ¿sí? el proceso de apoptosis es relevante en el desarrollo porque ocurre durante el crecimiento neuronal para controlar la producción de neuronas también se da este proceso de apoptosis en la eliminación del tejido interdigital de las pies y de las manos ¿sí? en el tejido mamario en los nachos ¿sí? también para la formación de la abertura vaginal hay una muerte celular programada que produce justamente esta abertura y en el caso de los anfibios en la eliminación de la cola de renacuajo ¿cómo se da esta muerte celular programada? ya sea por señales paráclinas es decir que son señales secretadas por células vecinas ¿sí? y es preprogramada ya se sabe que cuando están estas señales la célula automáticamente entra en apoptosis y depende de la activación de caspasas las caspasas son proteasas enzimas que van a degradar todo el componente interno de las células y lo que se ha visto es que si nosotros bloqueamos el proceso de apoptosis ¿sí? se disrumpe el desarrollo neuronal normal que pasa a ser letal porque se produce un sobrecrecimiento de las neuronas acá tenemos un ratón en el cual produce la caspasa 9 de manera normal con un desarrollo normal pero si nosotros inhibimos ¿sí? o mutamos las dos copias del gen de la caspasa 9 entonces lo que sucede es que en el tejido neuronal las células no pueden entrar en muerte celular programada y se produce un sobrecrecimiento neuronal de neuronas que eso es letal para la embrión ¿y cómo se mantiene? una vez que la célula está diferenciada ¿cómo se mantiene? ¿cómo se produce el mantenimiento del estado diferenciado ¿sí? y hay distintos mecanismos para mantener la célula de alguna manera con las características del estado diferenciado o el tipo celular que debe tener eso implica mantener determinados genes activos de manera permanente y otros silenciados ¿sí? y este mantenimiento del estado diferenciado se puede dar por una señal activadora que inicia la producción de un factor de transcripción que se autoestimula es decir una señal que es externa proveniente de una célula vecina ¿sí? que estimula entonces un factor de la producción de un factor de transcripción que ese factor de transcripción va a estar regulando otros genes pero a su vez también regula su propio gen y esto hace entonces que este factor de transcripción específico permanentemente se esté expresando y esté regulando todo un grupo de genes que es necesario que se estén expresando de manera adecuada otro mecanismo para mantener el estado diferenciado es que existen proteínas sintetizadas que estabilizan la cromatina para mantener el gen accesible es decir se recibe una señal activadora inicial pero luego se sintetizan determinadas proteínas que estabilizan la estructura de la cromatina es decir recuerdan ustedes que la cromatina podía mantenerse compactada e inhibir la transcripción en determinadas regiones o estar descompactadas en otras regiones y permitir la transcripción de un gen entonces esta es otra manera de nosotros asegurar que algunos genes se mantengan silenciados y que otros genes se mantengan entonces activos un tercer proceso o mecanismo para mantener el estado diferenciado es mediante las señales autóctrinas es decir que la misma cédula genera una molécula señal que la secreta hacia el espacio extracelular y que interactúa sobre los receptores de la propia cédula y de manera que están activando entonces la expresión génica y a su vez también produciendo esta nueva señal esta nueva proteína que se secreta y así permanentemente se está entonces activando y manteniendo la expresión de determinados genes y por último es la producción de lo que se denomina un bucle paráclino es decir que hay una interacción entre células vecinas de manera que una célula produce una señal una proteína que es secretada al espacio extracelular actúa sobre receptores de la célula vecina esto activa la producción de otra señal que va a actuar sobre el receptor de la célula vecina y entonces de esta manera estas dos células vecinas mantienen la expresión de determinados genes en este bucle que se denomina paráclino bueno muchas gracias y bueno quedo las órdenes para cualquier consulta a través de a través de Eva de la célula de la célula